Paz Mi Caribe presenta a su nuevo DJ residente Vicente Montolío. A partir del sábado 27 de enero, disfruta de la mejor música Remember en Paz Mi Caribe. Los sábados te esperamos en Paz Mi Caribe con Vicente Montolío. Estamos en la calle Moncada, número 14 bajo Castellón. Ya lo sabes, Paz Mi Caribe y Vicente Montolío te ponen la mejor música de tu vida. Te esperamos. We belong, we belong together.